Yo siendo el mejor maestro ¿Cuántos océanos hay en el planeta? ¿Está el océano Atlántico? ¿Cuántos? ¿Y el océano cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos océanos? ¡Uno y tres! Aquí en la Tierra ¿Cuántos? ¿Cuántos, señoras y cuántos? ¿Cuántos? ¿Tampoco? ¿Cuántos? ¿Tampoco? ¿No estamos diciendo cuatro? ¡Cinco! ¡Punto para la película, León! ¿Qué? Yo no sabía que las hemorroides se comen ¿Cómo? Se comen el fundillo Por eso hay que... ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que tratar de... ¡Ja, ja, ja! ¡A las calles de las TVMX! ¡Porque las hemorroides están con algo más! ¡Ja, ja, ja! Oigan, ya son 500 programas más ¡Por Dios, qué emoción, ¿no? Y la buena noticia Es que como son 500 programas A partir de ahora Cada quien ganará 500 pesos más a la quincea ¡Ah! Muy bien, mire, muy bien ¿Qué le parece? Mira, ¿cómo te sientes con este logro, mapachito? ¿Tú qué andas acá diciendo cosas que no? O sea, te dijo que ya te metiste Mira, yo de milagro llegué a los 500 programas Me siento muy feliz Muy contento Porque aparte es un gran equipo Digo, ¿Qué News? Es conformado por varios conductores Nada más somos uno, dos Y yo creo que es parte de la esencia del programa Y hace que esté paredito todos los días Y la gente creo que lo disfruta más, ¿no? Mi querido Chito ¿Cómo te sientes con 500 programas ya? Felices, yo voy a tener nada más como 10 Pero felices, la verdad Muy contentos de pertenecer a Key News Bandamax Y felicidades también a Mildred Y a todas las personas que han pasado por Key News Bandamax A Raúl, a Jazz A toda la producción que hace posible estas felicidades Muy bien, chicos A ver, les tenemos preparado una sorpresa muy especial para todos A ver, escándalos la cual es Así que vamos a ver, siguiente ¡Qué pasen los increíbles! ¡Eso! Hoy cumplimos 500 emisiones al aire 500 programas En los que un equipo formado por editores Camarógrafos Escritores Reporteros Ingenieros Productores y conductores Han dado lo mejor de sí Para mantenerte a ti El miembro más importante de nuestra familia Con una sonrisa en el rostro Y con nuestra música regional en el corazón A lo largo de estos casi dos años en los que hemos estado juntos Hemos sufrido de cambios en nuestros conductores Y hasta en nuestro horario Pero lo único que para nosotros nunca va a cambiar El amor que sentimos por el género regional mexicano Y nuestro compromiso de trabajar a diario Para que tú estés siempre bien informado Dentro de los temas que más te importan Y para que estés cada vez más cerca de tus ídolos Hoy, festejamos nuestro programa 500 Pero el brindis está dedicado a ti Gracias por tu preferencia Y por permitirnos ser parte de tu rutina diaria Sin ti, ninguna de nuestras transmisiones Hubiera sido posible Te prometemos que los próximos 500 programas Tendrán más sorpresas Más baile Pero sobre todo Más y más De la mejor música regional mexicana Muchas gracias Por ser parte de nuestra familia Panda Max Somos música Somos familia ¡Gracias! ¡Hola, Anel! ¿Todos están pasando por aquí? Oiga, muchísimos programas que hemos tenido Mari y Claire ¿Para ti qué significan estos 500 programas del Knews? No, bueno, para mí significa absolutamente todo Un ascenso emocional muy bonito Yo inicié, mi primer programa fue con el zorro fresa Que también él formó parte importante ¡Ay, con razón! ¡Tan mala suerte que tienes en la cama! ¡Con razón! Me parece una abreboca espectacular Una recopilación de todo el género regional mexicano Construido con tanto amor y con tanto cariño Yo estoy feliz Que sean muchísimos programas más ¡Jorgito! Mi querido Jorgito ¿Cómo se siente? Bien, mi amor Me siento muy contento de pertenecer a esta gran familia de Knews Realmente yo tengo trabajando aquí el último año de mi vida En el cual he logrado encontrar una familia He logrado encontrar un equipo de trabajo impresionante Y me he dado cuenta de mi crecimiento Porque el primer programa fue con Magda Y lo vi y pura vergüenza, compadre Mejor ni lo llegué a ver un día por ahí en las redes Claro que sí Y ahora sí, por favor, quiero que todos me digan ¿Qué significa el Knews? Obviamente, Knews para ustedes En una sola palabra A ver, ¿qué pueden decir? Por favor, lo primero que se le... A ver, ¿quién es Melisa o Melina? Melisa Pero bueno, no es mi programa, ¿verdad? Pero felicidades, chicos Gracias Muchos programas más que se multipliquen Que sean años, 500 años Que no sean 500 años Ay, claro ¿De qué forma con la chicoera? No, pues ni nada ¿Una palabra? ¿Una palabra? ¿Una información? Información, Marqués Por favor Pasión musical Música Encontenimiento Ok, ¿por acá? Aprendizaje, totalmente Gracias Yo vengo de colado Pero la credibilidad que han cogido Creo que es lo más importante Pueden confiar en esta fuente de información De que van a tener información legítima Sin ningún tipo de trabas Ni chisme alrededor Es confiabilidad y credibilidad Y ahora a Magda y a Eloisa ¿Cuál es la tuya? Para mí me parece oportunidad ¿Eloisa? Un sueño Un sueño ¡Bien! Es muy sencillo Se pega aquí Aquí Y aquí Y ya está Lo grabamos en la ciudad de Miami Sí, bueno A veces no queremos decir ¿Dónde lo grabamos? ¿Por qué luego no lo creen? Ya ve lo que hizo Dito a usted Deje de actuar Nadie le cree Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Hoy estamos de fiesta ¿Cuántos años creen que cumplimos? ¡30! ¡Felicidades! ¡30! ¡Felicidades! 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 Hoy te traemos tus mañanitas Cosas que haces con tu pareja ¡Soplar! ¿Qué soplas? ¿Dónde? ¡Sopado mi anuca! ¡Ay! A ver, a ver, a ver Vamos a preguntar aquí ¿Quién de aquí es soplar nucas? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Cosas que haces con tu pareja ¡Jalar! ¿Qué jalas? Pues el ahí ¡Hijo! ¿Qué te viste? ¿Qué te viste? No entendemos ¿Qué es lo que estás diciendo? Oigan, no le dimos Bienvenida a Loíza ¡Ale, Loíza! ¡Ulala, chulada! ¡Ah, caray! Eso sí me interesa Quiero ser luchador Por un día ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo primero Que necesito hacer Es ser hombre ¡Ah! ¡Un BEME DOPEU! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oigan, otra vez! ¡Pero, a ver! ¡Aún no me gané! Tranquilo, hombre Tranquilo Tranquilo, hombre Por favor, tranquilo ¡Y, segundo! ¿Cómo le va a dejar ir la mano? ¡Dos y tres! ¡Ay! ¡No dolió! ¡No dolió! ¡El macho! ¡Ah! 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 ¡Ah, sí, cierto! Un abrazo muy fuerte Está festejando en París ¡Ay, qué fin! ¡Ahí anda, ahí a París! ¡Sí, ahí anda en París! ¡Muy bien! ¡A ver qué más traes, Beli! Mientras no traiga otro niño, porque ya tiene muchos pedos. Bueno, tú no los mantienes, ¿qué te importa? ¿Saben qué? Con todo, ¿a qué edad lo hiciste por primera vez, patro? A los 28 años. ¡Puto! Pero es que no. ¿Lo voy a checar? Lo voy a checar. No sé si existe una prueba contundente de lo contrario. ¡Ajale! ¿La rosa también se come? ¿No? ¿Sí, es tuvecible? ¿Sí, también? ¿Tú te comes el chile? Yo me como la rosa. ¡Ajale! ¡Échame lo de lonche! ¡Ajá! ¡Se mabó! Hola, acá en Sinaloa. Mi nombre es Israel Més, el compa Mecha. Soy tuve de los players rancheros de Camacho. ¡La prueba! ¡Aaah! 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 ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Yérenselo ya! ¡Ya! ¡Compañeros! ¡Ya! ¡Compañeres! ¡Ya, por favor! ¡D Ora! Póngalo allá. ¡Póngalo allá! ¡Póngalo! ¡Póngalo allá! ¡Póngalo allá! ¡Llévenlo para allá! ¡Papá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Papá! ¡Papá, al primo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se lo pueden llevar a miriguas a Mul BRANDON still. Por fin... ¡Paz interior! ¡Vamos a darle puntos a los dos! ¡Puntos! Yo ya me hice pelotas. ¡Qué trampo! ¡Tú ni en la pizarra estás! Oye, maestro... Fin de semana, muchacho. Yo no te conozco noches. Ay, perdón, perdón, es que lo barato sale caro. 45 pesos uno y 37 pesos por docenas. Yo me agacharía, pero se va a ver bien raro. No, madre santa, no. No le saques, sí le saco. Me encanta cómo es el patrón, así de fácil. Es verdad que Dios es así. No me han depositado la quincena. ¿Dónde he visto esto antes? Algo prohibido que tengas ganas de hacer. Que mojen el higotón. Diablos, señorita. Oye, Gil, ¿estás listo? ¿Qué siente? Que lo amo. ¿Cuánto duraría usted en un rapidín? Ah, carajo. ¡Seis minutos! ¡Segundos! Un minuto, pero con calmidad. Eres un enfermo, amigo. A la Abby, yo creo que la dejó el novio o algo porque nos aventó puras noticias así para deprimirnos. Chiquitito de tamaño, pero grande de corazón. Y de otras cosas, si ustedes vieron las redes sociales hace unos meses, es muy grande el mapache. ¡Se cayó! Cada que sonría, sale el sol. Ah, no. Este, men. Cada que sonría, se iluminaba en la tierra. De la buena música de... ¡Muy buenas! Ah, no. Espérate, espérate, espérate. Bueno, ¿sabes? Organícense. Nada más. Nos vamos hasta la esquina más importante de los espectáculos. No, no, no. Esa, donde trabajamos tú y yo, no, compadre. Ah, Juan. Estamos perdidas. Perdidas, perdidas, perdidas. ¡Ya! ¡Supérame! Porque yo... ¡Ay, cuidado! ¡Debeías hacerlo tú también! ¡Esta historia se borró! No, hombre, pero cuando llegué a la disco, que ese es otro brollo que le voy a contar. Antro, 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 disco. Digo, a la disco, ¿ves? Nada más te falta aplaudir cuando bailas. ¡Su papaya es grande! ¡Ay, no! ¡Su papaya es grande, sí! Ah, perdón, carnale, la cosa, hombre. Disculpame. Esta es una ave exótica, muy tradicional de Venezuela. ¿Ah, sí? Muy bonito, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El pájaro que mamáis. Se puede poner en Pinosuares viendo Pacatedral. No se vuelten porque abren Patasqueña. Ahí se pueden venir todos derechitos y Tepito los acoge con los brazos abiertos. Y me ando rifando con... ¡Oh, la Kaira Cobos! ¿O una rusa? No, o sea, una actriz rusa, una modelo rusa. Me pongo romántico y te pones mamona, güey. Ándale, papá, pásenle. Pásenle, no, pues, pásenle. ¡Hola! ¡Hola, doctor! ¡Estamos, véngase pa' acá! Pardonme. Pardonme. Véngase pa' platicar, hombre, porque nos hace sentir mal ahí, está guardadito. Hoy, hoy, más de la mitad de todas las escuelas. ¡Esto ya! ¡Esto ya! Sintió una debilidad en una de las dos prótesis y por eso se vino al... Ya están las carnitas también. ¿En dónde? No, esto ya es dónde. ¡Ya, esto ya! ¡Esto ya! Me largo de aquí porque yo no merezco que me traten así. ¡Uuuh! Y desde ahí me llega, ¿eh? Eso no me lo esperaba. No soportar que estoy odiando sin odiar porque respiro con la herida. ¡Mi mamá, mi papá! Oye, Luis Ángel, ¿no te gustaría ser un doto conmigo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te tranquiliza porque me... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se está pasando! Vamos a pensar todos en que baje la inflación. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a dar a probar el día de hoy. Les voy a dar a probar un gusanito de maguey. ¡Ah, está leve, está leve! ¡Ay, Dios mío! ¡Déseme suerte! ¡Ah! ¡Madre, qué perturbador! ¡Los giles! ¡Vero, Meme y Quique! ¡Ese no es una nueva faceta todo lo que traen! Así es, así estamos ahorita como los giles V, M, K, o sea, Vero, Meme y Quique. Las gafas aquí significan tristeza. Las gafas aquí de un barrio pesado. Y las gafas atrás significa que mi barrio me respalda. ¡Chicos, se nos pusieron a mover el botecito! ¡Que estamos bailando! ¡Sí, ayúden! Oye, que así dijo un cubano en un restaurante. ¡Ah, sí? ¡Oye, chico, me falta un pecado! Ahorita se lo llevábamos, señor. Y ya, le llevaron el pecado y... Bueno. ¡Ay, tú, cómo, cómo, cómo eres de simple! ¿Cuántos centímetros te mide? Más de 40 centímetros. ¡Wow! Mi cuerpo se excita. Eres mi ídolo. ¿Qué género es el más complicado para ti? ¿Puedo fingir? ¡Sí, por favor, finge! ¡Por favor! A mí se me hace bien fácil todo. A mí se me hace bien fácil todo. ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué el camarón lo está haciendo así? ¡Hermosa! ¡Deja de que soplo, de que soplo, de que soplo, por qué? ¡Sí, te quería agarrar, puerco! ¿Te quieres morir, güey? ¿Te quieres morir? Es lo más penoso que tus padres te han cachado haciendo. ¡Qué fácil! ¡No! ¡Pongame un problema más difícil! Tenía yo como... ...9 años. Me di un besito con un amigo. ¡Ah! ¡Ay, tú sabes! ¡Qué felicidades! Porque te ha ido muy bien con este tema. Y también estuviste varias semanas consecutivas en los primeros lugares en Guatemala. ¿Cómo te viste con eso? Sí, la verdad, estoy muy contento, ¿no? El apoyo del público de todas partes, no nada más de México y Estados Unidos, sino también de Centro y Sudamérica. Es increíble. A través de las redes sociales me hacen sentir bien querido. Y de verdad, les agradezco muchísimo. Seguimos trabajando. Tengo una presentación el día de mañana aquí en Naucalpan. Se llama Los Milagros. Los Remedios. Los Remedios, Naucalpan. Voy a estar... GPI por eso, pero... Voy a estar compartiendo escenario... GPI. Con invasores, con invasores. Están todos invitados, ¿eh? Perfecto. Están todos invitados. Vamos a hacer música ahí. GPI. Oye, también lanzaste puras cumbias. Y además que la gente, pues, tiene un repertorio súper amplio para escuchar tus canciones. Ya hay muchas canciones en plataformas digitales. Los invito también a que se suscriban a mi canal de YouTube, donde viene, pues, todo el contenido de lo que estoy haciendo para todo mi público. Y hay una canción que también me gusta mucho que se llama No Tiene Amor. Que es una canción especialmente para todas las mujeres hermosas como ustedes y como las que están viendo este programa. ¡Qué ternura! Pero, pero... Encantado. Que no tienen amor. Lo tienen todo. Son todas, ¿eh? Lo tienen todo, pero no tienen amor. ¡Ay, qué feo! Oye, compadre, también el día 2 de septiembre, ya la próxima semana, se estrena este video que ha dado mucho de qué hablar, porque salieron unas imágenes donde andas tirando la mezcla de albañil... Sí, la verdad, mis respetos para la gente que se dedica a la obra, la gente de gobernación de allá del estado de San Luis Potosí nos dieron la oportunidad y las facilidades de poder hacer un video en una obra, o sea, así, literal. Estaban así, haciendo la obra y nosotros nos metimos a grabar unos aspectos ahí y les agradezco también a todos los albañiles, a toda la gente que estaba ahí, porque es una friega estar en el solazo y estar haciendo ahí, batiendo la mezcla y todo. Y luego echarte las cabones al final y... ¡Claro! ¿Algo que haya pasado ahí chusco? ¿Algo que haya pasado dentro de la grabación del video? Una, una... yo no me di cuenta, ¿verdad? Porque yo estaba, pues, en el papel de... era el playback donde estaba cantando la canción y yo estoy bien metido en la historia porque, sinceramente, es una canción que me llega mucho. Se llama Ya Estuvo Suave, el 2 de septiembre es cuando ya va a estar disponible. Y yo estaba así y dicen los muchachos que uno de los albañiles que estaba ahí se me quedaba viendo así y que decían, lo va a besar. Y luego pusieron, te he buscado, ¿eh? Oye, de repente le vemos a Josie con aquí con cementito en los labios. Y fue la protagonista del video. Amor es amor, dije yo. Amor es amor, no pasa nada. No, no, la pasamos súper bien y es un video que va a hacer llorar a mucha gente, de verdad, yo lo veo y duele. O sea, es un video que duele mucho, es una historia muy, ¿cómo se puede decir?, común. Es algo que le pasa a muchísimas personas que, pues, trabajan todo el día, llegan a la casa y, pues, llegan los problemas, ¿no? Y como luego dicen, a veces, pues, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. ¡Uy! ¿Sabes actuar? Porque te hemos visto actuar en los videos. Lo que pasa es que yo trato de meterme mucho en la película, ¿verdad?, en el papel y a veces dice la gente, ¡ay, sí, nomás porque estás besando las modelos! Oye, entonces te tomaste tus caguamas con los albañiles. Claro que sí, real, real, nos tomamos unas caguamitas, en taquito real, chilito ahí, machín, todo bien como es, porque yo siento que cuando te empapas de la historia, sientes, y al final del video, las lágrimas son reales, de verdad. ¡Ay, qué bonito! Y además que tengo entendido, pues, que es una historia bien común, bien de a pie, y a la gente agradece muchísimo esta sensibilidad que tienes con sus padres. A todo mundo nos ha pasado una situación como esa, y me incluyo, y de hecho el otro día lo comentaba, el álbum es un álbum de 12 temas inéditos, 100% banda, en donde todas las historias del disco, bueno, del álbum, son parte de mi vida. O sea, cada canción es diferente, cada tema es un ritmo diferente, pero la historia de cada canción tiene un algo que ver con mi vida, ¿no? ¡Ay, ya, 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 ya! Y yo no tengo amor tampoco. ¡Ay, cómo creen! No sé qué, no, ¿no? Vamos a poder ver todo tu equipo también mañana en la presentación. Todos, todos, aquí van a estar arriba haciendo música, echando relajo, bailando el GPI, y que critiquen todo el rollo. Los milagros, ¿cómo eran los milagros, no? Los remedios, los remedios. Los remedios que hacen milagros, compadre. ¡Más o menos, está ahí por ahí! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.